Pasando las uvas del buen agüero y haciendo el brindis de año nuevo nos pusimos a pensar en algo muy importante. ¿Qué nuevo famoso saldrá del clóset en 2021? Tiris. Nos pusimos a pensar qué era lo que habíamos hecho en todo 2020 en Colombia Diversa. Sí, porque amamos nuestro trabajo y nos encanta compartirlo con ustedes. Entonces llamamos a nuestras amigas de diferentes áreas de Colombia Diversa, echamos chisme un ratico y... ¡Oh my God! Nos dimos cuenta que respondimos más de 1.200 consultas de ustedes en nuestros diferentes inbox, en Instagram, en Facebook, en el correo electrónico, etc. Mucho no. Y lo hicimos con estilo. Disclaimer, no todas las personas de Colombia Diversa trabajamos con tacones. ¡Urgen tallas más grandes! Además de esto, nuestras amigas de paz y administración, sí, así nos decimos todos y todas en Colombia Diversa, de cariño, amigas, se consiguieron 45 millones de pesos para ayudar a más de 165 personas en 6 ciudades y municipios diferentes de Colombia. Bien por eso, amigas. Bueno, y a la par que hicieron esta labor titánica, siguieron escribiendo informes, investigando y teniendo contacto con víctimas del conflicto armado de Colombia. Y se pusieron la mejor pinta para contarle a la Corte Penal Internacional y a las Naciones Unidas la situación de las víctimas LGBT del conflicto. Obvio, por Zoom. Uy, sí, entendemos su hastío por tantas reuniones virtuales. Ay, mariquis, este micrófono estaba prendido. Pero mientras muchas personas nos la pasamos en mil reuniones, otras lograron dar capacitaciones a más de mil personas en temas LGBT en nuestros derechos y en la importancia de la diversidad y la igualdad. Desde una perspectiva legal e investigativa, con la seriedad que nos caracteriza. Y otras personas de nuestro equipo escribieron más de 16 documentos especializados para organizaciones como Naciones Unidas, Embajadas, Unión Europea, etc. Todo esto para que supieran qué es lo que realmente está pasando con las personas LGBT, no solo en nuestro país, sino en América Latina. Oigan, no, eso es un aburrido, pero en realidad es mucho más divertido de lo que parece. Ay, sí. El punto es que en 2020 trabajamos un montón para que ustedes puedan vivir un mundo queer y arcoiris sin que nadie les joda la vida. Y pongan cuidado porque en 2021 venimos con toda. ¡Les amamos! Antes de irnos no podemos dejar de nombrar a Celeste, una plataforma digital que hicimos con mucho amor para dignificar a todas aquellas lesbianas, gays, bisexuales y personas trans que han sido asesinadas en Colombia. ¿No la conocen? Háganme el favor y busquen ya mismo en su celular, PC o tablet www.colombiadiversa.org Les prometo que les va a encantar. Ahora sí, ¡chao!